Pero te ves mejor sin maquillaje Eres linda de mirar A esos ojos hay que hacer lujo, verás Con ropa yo te desvaz Pero sin ropa tú mejor encajes Yeah, linda y sin maquillaje A ese culo quiero hacer lujo, verás Yeah, no, no Oye, chulita, tu maquillaje Te me embe-de-natural De esa saca de aquí Y el doctor me dijo que eres nutritiva Me lo haré de darme No me lo pude tus ritas Te llevé tuve 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 El domí, domí o no Con el electrofatio aquí, ¿no? Estamos tan sacado Y ya está listo Y bueno, lo que nos vemos La arena es absolutamente nuclear. Vamos a ver algunas actividades, algunas cosas se sienten y algunas personas se sienten. Tu sudor, tu sudor La vida que le tengo a todo tu ropa interior Quiero que no, no sangría No me gusta la tapicería Pienso que la asma de tu mano le sería Le compra calitos que es cuadro de tu estilo Cuando tengo que invertir, no eres el futuro Ella es Johnny Wong Pero tú machala Que estamos solas La media que luces en el avión Pero piante me voy sin maquillaje Quieres mirarte a mirar A esos ojos hay que hacer un momento de la vida Dices ¡Gracias! 7, 8, that's 8 reasons why I'm the Premier Office. 8 reasons why I'm better than each and every one of you. For the contest, it's schedule 4-1-4. Making it win the ring from Long Island Neuse. Leading in at 196 pounds, the Premier Athletes, Tony Denise. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Toni Nes! ¡And the first bounce of the night comes to an épid ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Uh oh! ¡Oh here he just had lenisism on the Huracurada! ¡Dominating cross body! ¡In a matchup like this Brian talking about the importance of keeping the best competitor in the ring! ¡Oh crucible! ¡In the most effective way of taking advantage of outnumbering your opponent! ¡Cup the ring in there and keep the fresher person in the ring! ¡And he's heading back in! ¡And again yet another counter! ¡DraftKick! ¡Right at that little Fiddle! ¡I don't know what he has planned out here but he must be mindful of the record he's counting! ¡Just sending a message there! ¡In the first DDT! ¡Ooh! ¡Dreams just barely got out of the way! ¡Oh nice! ¡He's in big trouble! ¡Oh! ¡A power bomb! ¡Two! ¡A double flip three! ¡Four! ¡A double flip three! ¡A double flip three! ¡It's locked in! ¡This is a great way to win on your opponent! ¡And there's the save! ¡Suscríbete! Reverses, can he make it pay? This could be huge. Delivering the suplex. Man, he's got a wax hammer. What's he got in mind? Explorated suplex. Dreeves just barely got out of the way. Fly in the start. Kick-off at the knee. A high risk maneuver to the run to that top chumbuckle. Oh, the waves on the top rope. He paid for that one. Man, big time. Dreeves Ballinger. This might be big. Oh, right up there. Wicked body shot. Backbreaker. That will turn your lights out. Drop kick. Great athleticism. Tama. Tama. To the entry. He's going for it all. Look at this. Dreeves just barely got out of the way. Elusive movement. Elusive movement. And Hale. There is suplex. Elbow drop. Pearson. Oh, net here. Wasn't expecting that. There it is. ¡Going for the home run! ¡There we go! ¡Two feet to catch in there! ¡Ah, man, that one's done! ¡Vale, high carl, wow! ¡Beautiful! ¡Suscríbete al next snap! ¡Oh, Wiggins is coming! ¡Again! ¡That's two! ¡Oh, Brant's a turn! ¡Wiggins is a point of view here! ¡Suscríbete al next snapchat! ¡Let's take another look at what made that matchup so memorable! ¡Here are your winners! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A real difficult loss for that young man! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Una $2! ¡Darga Hurricane Ana! Se ha salido por la biblia y suena. Si es muy difícil. Esa es una gran posibilidad de tener el ganador. ¡4! ¡5! Casi fue así. She returns a favor there. All she has to do is capitalize. And this is going to be it. What's it going to take to keep it now? Good. She's got her. What's it going to take to keep it? Again. I wouldn't be surprised if this is it. Wow. She just will not give up, Cole. Right in the mouth. Relax. No worry. Good. 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 You don't think Camel clutch locked in. She's got her where she wants her. Look at that. She escapes. How about coming up clutch, guys? What a great job by Delina Banks to take advantage. Finds a way for her. The floor is Kees. ¡Gracias! 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 He's a head kick for this and the instance from Selena Bregas is great ¡Gracias! 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 Superstars are getting it all ¡Oh, y el público está dando la vuelta! ¡Oh, y aquí está! ¡Oh, y aquí está! ¡Oh, y aquí está! ¡Oh, y aquí está! ¡Gracias a Jeter, wow! ¿Qué es lo que va a tomar? ¡No puedo creer lo que estamos viendo aquí! ¡Esto podría ser peligroso! ¡Esto es el partido! ¡Eh! ¡Qué car truth! ¡Esto es el partido! ¡Camin! i can't believe she kicked out i can't believe she kicked out here she goes back in the ring now she turns it around here's the leader in ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!